Música Bienvenidos a una edición del 19 TV a continuación con las informaciones que usted verá en esta edición. El Ministerio de Educación trabaja la Estrategia Educativa 2014 enfocada en ampliación del programa de educación secundaria en las zonas rurales de nuestro país a pocas semanas de que inicie el periodo escolar. El plan busca ampliar los niveles de educación en las zonas en las que solo existen escuelas de primaria y para ello trabajan en la construcción de nuevas aulas de clase, la contratación de más docentes y la creación de condiciones para que los estudiantes protagonicen la restitución de sus derechos. Vamos a iniciar un proyecto, 367 escuelas que van a tener ampliación de la secundaria en las zonas rurales, en el departamento de Managua vamos a aperturar entre 8 u 11 escuelas que van a tener esta modalidad y esto es un poco también atendiendo la parte principal de que muchos niños, muchas niñas salen de su sectorado pero que la secundaria más próxima está a más de 5 kilómetros de su vivienda. Otro de los componentes de este plan es la presencia del programa íntegra de nutrición escolar PINE, el cual garantizará la alimentación de los estudiantes potenciando la retención escolar y la calidad de la misma. La prestigiosa revista finlandesa Mondo seleccionó a Nicaragua como el mejor destino de turismo de aventura para visitar en el 2014, según el listado publicado en su primera edición de este año. La revista describe a Nicaragua como un país lleno de naturaleza y cultura, rico en playas paradesíacas y volcanes majestuosos, seguro, en el que el desarrollo del turismo sostenible juega un importante papel. Mondo es la revista líder en turismo especializado en Finlandia, que también publica guías de viajes. Nuestro país fue seleccionado por un panel de especialistas que tomó en consideración indicadores y criterios globales de turismo, en los que Nicaragua destaca y que han venido posicionando al país como un destino para el turismo internacional. Mediante el componente número 2 de normalización de asentamientos ejecutados por el gobierno de Nicaragua a través de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, un total de 1.130 pobladores del barrio Villanueva en el municipio de Ciudad Sandino, a partir de hoy cuentan con un servicio de electricidad domiciliar más seguro y en mejores condiciones. La instalación de 1.03 kilómetros de red permite que los pobladores de este sector tengan un fluido eléctrico permanente, dejando atrás el peligro de ser víctimas de incendios o la pérdida de alguno de sus electrodomésticos, debido a los bajones de energía a los que estaban expuestos por las malas conexiones con las que contaban. De acuerdo a los tiempos previstos conforme a la planificación elaborada, la Autoridad y la Comisión del Gran Canal de Nicaragua ratificaron que el inicio de las obras del megaproyecto se dará a finales del presente año 2014. La Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y la Comisión del Proyecto de Desarrollo del Canal de Nicaragua informó que durante todo el año 2013, los estudios de factibilidad técnicos, financieros, económicos, ambientales, culturales y sociales han venido avanzando conforme su planificación a entera satisfacción de la Autoridad del Gran Canal, la Comisión y el Gobierno de Nicaragua. Todo lo anterior nos hace asegurar con beneplácito que lo planificado por la finalización de los estudios de factibilidad y el inicio de la construcción del proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua será para el 2014. Los Centros de Desarrollo Infantil de la Capital iniciaron sus clases del ciclo 2014. Solo en el CDI San Judas, lugar al que se hizo presente un equipo del 19 digital, 228 niños y niñas serán atendidos por un grupo de maestras, mientras sus padres se dedican a cumplir su jornada laboral. Giselle Cecilia Pérez, directora del centro, aseguró que el CDI ha crecido en cuanto a matrícula, mejora de atención, valores, mejora alimentación y amor para estos pequeños que son atendidos entre las edades de 1 a 6 años. Entretanto, los padres de familia manifestaron su satisfacción por las condiciones que presentan las instalaciones del CDI, destacando la limpieza, el orden y la excelente atención que han recibido pequeños durante su estancia en el lugar. De esta manera llegamos al final de las informaciones, recordándole que usted puede ingresar a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, también puede ingresar a nuestro sitio web www.el19digital.com. Los espero en otra edición del 19 TV.